¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando contamos historia es muy importante entender tres puntos, como ser fecha, protagonista y hecho. Bueno, fecha, 1816, 1817, 1818. El Paraguay estaba todavía bajo el gobierno del dictador, supremo dictador, el doctor Francia. En ese tiempo ocurrió esto, pero ¿dónde? En Villarrica. Sí, había un país que se llamaba Bartolomé. Bartolomé, oye, hay ju, Jaime, de la Villarrica, hay ju, la Villarrica de la Pisa Escuela. En fin, ope, ya va pasando el año, oye, por el acasamiento, o respetado, doctor Francia, doctor Francia, oja, cu, oye, yo, yo. Me voy a hablar de los menas. Bueno, entonces con el tiempo va envejeciendo, oja, va perdiendo su concentración. Oja, 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 oja y cosas no desajustadas en la realidad. Hablamos de mi hija. O sea, que es medio... ¿Está bien ahí? 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 ¿Está bien ahí o perdido el juicio por tanta maldad que veía? No, 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 este era muy bueno. No, pero porque él no podía soportar ni a ese. ¿Está bien ahí? No, no, no. Para todos los meses. No, no, no. Para otro país. No, no, no. Este lleno de amor a sus prójimos, los prójimos, el amor a él y todas las cosas y se envolvieron enough teandoff en Francia. Incluso. La voy a recordar ese tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Looncé que te escuchaste, el cuello Empire. ¿Sí? No fuimos a identificar todo el casamiento o traje hasta allá. Nosotros estuvimos con una vida moderna al lugar para atrajar un arbolendo para su parte en сторонación. Nosotros a estar pagando багazón, y un poco que te envía a poco. Oñémité, ome en la guana, oí que a todos los venden, oí que a todos los regalas. Opecha a José para Ibartholo. Para Ibartholo. Parece que tú querías hablar con el tiempo y juicio. Ahí está. O perderla y juicio. O perderla y juicio, sí. Entonces, el pueblo de Ecuador, yo me voy a poner a mí la pueblo. O ya puede decir, ¿cuál es? No sé. Ah. Porque el animal que me gusta, es la libertad. Y con todo, no importa. Porque hay un año, oye, o ir preso. Porque o sea, es peligroso. Porque yo pide de ir, y me voy a ir. Opecha a ir. Opecha a ir. Entonces, yo he puesto un poco, y yo no lo he entendido. No lo he entendido. ¡No, Hielo! O cañimila. Coray. Este es el mar depriorosis no se ha dado a mi arroyo. No se ha dado a mi arroyo. Bienvenido. Lo que hemos dicho. Antes que los rueos salieron, esta millazska… ¿No? Ahora, en el este momento, lo enseñaron con la persona. En mi casa. En mi casa, a mi casa, a mi casa. Te preguntaron a mi casa. Me preguntaron en mi casa. A mi casa, a mi casa, a mi casa. A mi casa, a mi casa. El nombre es Bartolomé, pero aquí surge otra vez el tema como el Curusú Isabel. Ya hablamos de Curusú, que tiene milagros y que tiene cosas. A ustedes. Hoy estamos en la mitad de una vez que somos estudios. ¿Estamos en la mitad de la vida? Hoy estamos en el curso de Bartolomé. Hoy estamos en la mitad de la vida. Que los bebés de Guahama Vivimos assuming que a su familia le hicieron, se enseñaron y eso le hicieron siempre. Oye, una vez estén en una botella, un litro y luego ya le corté la cura de su y las cosas que volvieron a ser así porque son la agricultura. Yo le mandé a la pibu y para este minuto. A ver, era un día ya la esperamos. Entonces la gente le tenía Esta cuestión de milagroso Hasta hoy Hasta hoy es de milagros Entonces también Se le tiene la fe Que Es la fe La fe es muy de montaña Una cosa así Entonces La fe es muy de montaña 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 Y la fe es muy de montaña Bueno, esto ocurrió entonces En 1816 Registra 16 Y después de los años Bajó el gobierno del supremo Doctor Francia en aquel tiempo Y ocurrió y esto Hasta hoy se comenta En Villarrica se comenta Villarrica es de ciudad En la fe es muy de montaña ¿Dónde está ahí? No, no, no Estoy muy de montaña Cuatro Tengo que estar ahí Ya sé Así Tengo que estar Derecho Tengo que estar Buscar Tengo que ser Tengo que estar 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 Por la letra. ¿Dónde hay cosas? Sí, hay cosas. ¿Dónde hay Guaireños? Sí, Guaireños, Guaireños y Teodígat. ¿Y Andrés? Sí, Andrés Cuenca Saldívar. Dúo Vargas Saldívar. ¿Qué te llamaron los Guaireños? Luis Críraja, Luis Pirú. ¿Dónde están los Guaireños? ¿Dónde están los Guaireños? ¿Dónde están los Guaireños? ¿Dónde están los programas de radio en su momento? ¿Rubito Medina y su conjunto de los Guaireños? ¿Rubito Medina para Nández? ¿Rubito Medina para Nández? ¿Dónde están los Guaireños? ¿Rubito Medina y su conjunto de Europa? ¿Van a ver qué se llama? ¿Van a ver qué se llama? ¿Van a ver qué se llama? ¿Van a ver qué? Sí, yo me ponía este, ¿oí, entonces? ¿Qué pasa? ¿Van a ver qué se llama? ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!